Yeah Nosotros somos los tóxicos Solo de verte caminando por la calle, mami, con ese cuerpo fenomenal Imaginarte que una vez tú fuiste mía, mami, esta vez ya no puedo tocarte Papi, ya tú sabes, te amo el estudio de los tóxicos Come on ¿Qué te puedo decir? Calibre Anthony Talent Gran o mal Mami, quiero que te dé Llevar por mi toda la que no se me ha ido de aquí Dale, dale Ahí que entra Tú nene más, ya que en mi corazón te lo regalo Soy un beso y ser humano, yo también me he equivocado Mala mía, pero yo también he perdonado por la razón lo te quiero Entre todas las mujeres te prefiero Tu belleza la comparo con la del mal y del cielo inexplicable Solo papá Dios pudo crearte Desde cien y toda mi vida entera regalarte Chico ¡Ciú! Roll it Roll it Roll it Nice camera action Fuck's up This is Nedry San We in Los Totsico Studios My brother gran o mal ¡Suscríbete al canal!